11 de la mañana, 39 minutos. Tenemos información en directo desde la frontera entre Perú y Chile con nuestro equipo especial de RPP Noticias. Javier Rumiche está en la zona. Adelante. Gracias, buenos días. En directo la tensión continúa aquí en la frontera con Chile porque aún mantienen bloqueada la vía que conecta la ciudad de Tacna con la ciudad de Arica en Chile. Y es que los migrantes en estos momentos se han posicionado frente a dos vehículos que intentaban avanzar con destino hacia Chile. Nos referimos a un bus de una empresa tan neña y también a una camioneta, una camioneta con placa chilena. Los migrantes no permiten el paso de estos vehículos. Estamos con el conductor. ¿Cómo se siente? ¿No le permiten el paso en estos momentos? El paso, está mal de la garganta. Está mal de la garganta. Señora, ¿ustedes quieren avanzar para llegar hacia Chile a trabajar? ¿Cómo se sienten al no hacer, en este caso, impedirles el paso en estos momentos? Indignado porque nosotros también estamos perjudicados, ¿sabes? Porque nosotros somos comerciantes, día y noche. O sea que día a día trabajamos, estábamos en Chile, trabajamos, nosotros estamos perjudicados. No sé, debería venir migraciones, no sé. ¿Cuántas horas llevan aquí ya parados? Mira, yo estoy acá desde las 4 de la mañana. 4 de la mañana son cuántas, qué horas son, no sé, más de 6, 7 horas estoy acá parada. No sé, ahorita dicen que no los voy a dejar pasar hasta que dé solución, dicen también ellos. No sé, debería haber una solución, no sé, yo digo, eso sería todo. Correcto. Bien, estábamos escuchando a una de las comerciantes, en su mayoría, que son personas que se dirigen hacia Chile para continuar laborando allá por algunas semanas. Sin embargo, en estos momentos la situación es tensa. Reiteramos, un grupo de varones, de jóvenes en su mayoría, se han posicionado, se han colocado frente a este vehículo, a este minibus y a una camioneta de placa chilena que intentaban avanzar con rumbo hacia la ciudad de Arica. La Policía Nacional está a un costado, aún no ha intervenido y no lo ha hecho para evitar, en este caso, otro enfrentamiento, como se registró muy temprano. Por su parte, del lado de Chile también, las personas, en este caso los carabineros, tampoco están accionando. Ellos indican que aún no están en su jurisdicción este problema. Aquí, muy temprano también, los conductores estaban reclamando, empezaron con las bocinas a reclamar a la policía para que pueda liberar este punto. Sin embargo, las personas aún se mantienen aquí. Esperan que también haya la presencia de personal, de funcionarios, de migraciones, debido a que el día de hoy no han llegado hasta esta hora. En días anteriores estaban llegando a las 8 y 30 de la mañana, sin embargo, el día de hoy son más de las 11 y 30 y aún no han llegado. Esto también causa malestar en estas personas que se encuentran bloqueando nuevamente esta vía. Hace unos instantes también llegó una persona que es un capellán de una iglesia evangélica. Él dialogó con los migrantes, les instó para que puedan entrar en razón, para poder liberar la vía. Sin embargo, ellos han mantenido esta posición y esto se está tornando ya tenso con respecto a lo que ha venido ocurriendo durante toda esta mañana. Así se está presentando el panorama aquí en la frontera con Chile. Aún mantienen bloqueada la vía y dos vehículos esperan que en cualquier momento se les pueda ceder el paso para continuar su viaje con destino a la ciudad de Arica, Chile. Desde Tacna, directo en directo, RPP Noticias. ¡Gracias!